Nací en el 98 Y el cielo ya estaba roto El tiempo me fue enseñando La suerte me fue esquivando Lloraba mientras reía Lo demostraba en el canto Quizás nunca esté de moda Por si eso es lo que te importa Ya lo sé, no soy de allá Ya lo sé, no soy de acá Ya lo sé, no soy de nada Ni de nadie Después de todo estoy bien Soy al presente del ayer Me queda mucho que hacer Para poder entender Después de todo estoy bien Siempre me puse a la diez Siempre pa'l frente, pa' ti Somos los vencidos por vencer Y ahora que estoy cantando Te digo no tengo encanto Seré de las que no encargo La banco y lo digo en alto Ya lo sé, no soy de allá Ya lo sé, no soy de acá Ya lo sé, no soy de nada Ni de nadie Después de todo estoy bien Después de todo estoy bien Soy al presente del ayer Me queda mucho que hacer Para poder entender Después de todo estoy bien Siempre me puse a la diez Siempre pa'l frente, pa' ti Somos los vencidos por vencer El recito finito El finito, el dolor El amor Dos palabras desiguales Iguales en terminación Dos palabras desiguales